¿Qué ocurre cuando nos enamoramos? Como resultado de ciertos estímulos, el hipodálamo libera una potente descarga de endorfinas. Pero, ¿por qué esa mujer? ¿O ese hombre? ¿Hay una emisión de feromonas que corresponde a una señal genética complementaria? ¿O son unos rasgos físicos que reconocemos? ¿Los ojos de una madre? ¿Un aroma que estimula un recuerdo feliz? ¿Es el amor? ¿Parte de un plan? ¿Un inmenso plan entre dos modos de reproducción? Las bacterias y los virus son organismos asexuados. Con cada división celular, cada multiplicación, mutan y se perfeccionan mucho más deprisa que nosotros. Contra esto respondemos con el arma más temible, el sexo. Dos individuos, al mezclar sus genes, barajan las cartas y crean otro individuo que resiste mejor a los virus, cuanto más diferente sea. ¿Entonces participamos, sin saberlo, en una guerra entre dos modos de reproducción? ¿En existencia? ¡Increíble! ¡Increíble!